Música Mi nombre es María del Pilar Noriega Escojar y soy la directora general del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho en Colombia. ¿Cuál es para usted el rol que debe y puede tener plástico en el desarrollo sustentable? Sí, yo quisiera hablar de plásticos y digamos el concepto más macro que serían polímeros. Están completamente conectados con la sostenibilidad siempre y cuando se revise el ciclo de vida del material. Hay tres variantes. Una variante sería reciclar. La segunda variante sería tener polímeros biodegradables o compostables para ciertas aplicaciones como la agricultura, la agroindustria y similares. La alternativa digamos más común ahora en Europa es la congeneración energética, puesto que estos materiales tienen un excelente poder calorífico. Yo creo que si abordamos esas tres variantes de manera gradual en nuestros países, habremos contribuido con el cierre del ciclo de vida de este tipo de materiales. ¿Por qué considera que el plástico es un material sustentable para la inocuidad de alimentos? Sí. En alimentos, polímeros y plásticos en general tienen una gran aplicación debido a su versatilidad. Ellos permiten la respiración, el intercambio con gases y podemos a la medida tener el material adecuado para cada aplicación. Si necesitamos el control de la humedad, hay polímeros para esos. Si queremos prevenir oxidación, tenemos materiales con esa alternativa. Si queremos esterilizar, hay otro tipo de materiales. Si queremos ingerirlos como parte del alimento, lo que se llama un alimento funcional, también tenemos polímeros comestibles. O si tenemos un polímero para farmacéuticos, que implica la ingesta oral, también hay ese tipo de material. Eso no es así con otros materiales como el papel o el vidrio, tal nivel de versatilidad. ¿Podría mencionarnos algunas tecnologías de punta recientes para garantizar la inocuidad de alimentos? Yo creo que algo que está ayudando con la inocuidad es todo lo relacionado con la industria 4.0, ya que podemos, con el apoyo de las tecnologías de la información y de la comunicación, tener trazabilidad todo momento de la cadena de suministro de materiales, de empaques, de productos, hasta el usuario final. Así que podemos detectar violación de empaques, cambio de peso, cambio de volumen, contaminación, cambio de la atmósfera modificada. Y lo que queremos ahora es cómo hacer sinergia con ese gran mundo de las nubes de información, big data, plataformas de interfase con el usuario y el consumidor. ¿Cuáles son las principales tendencias tecnológicas en materiales plásticos? Yo diría que en materiales plásticos podríamos hablar de cinco grandes tendencias. Una primera de sostenibilidad, que implica prever el cierre del ciclo de vida del material desde el momento en que se diseña, con la alternativa de reciclaje o de generación de energía o de compostabilidad. La segunda es toda esa industria 4.0, internet de las cosas, manejo de datos, que combinado con el contenedor, el empaque, nos va a dar grandes opciones. Hay una tercera que es la personalización. Ya no hablar de empaques sin bases masivos, sino personalizados, acorde con la edad, con el género, con el propósito. Y ya no tenemos la condición de antes de tener que imprimir grandes volúmenes, sino que ya podemos tener la impresión de 100, 150 etiquetas completamente personalizadas, monomaterial para que sean afines con el empaque y demás. Entonces personalización yo creo que sería un gran reto. Y un cuarto reto es toda la optimización de procesos, porque se pueden bajar espesores, se pueden lograr nuevas funcionalidades y texturas sin que necesariamente haya que agregar más materiales. Entonces yo creo que iríamos bien si estamos conservando esas tendencias en este momento. El ecodiseño también, y lo que conté en la conferencia, tratar de tener gente de menos de 30 años, muchos millennials, muy hábiles en el diseño, muy hábiles en la computación, y nos van a refrescar este mundo del ecodiseño. Como parte de la asociación, ¿cuál sería su mensaje para la industria del envase y embajaje? Yo creo que la industria tiene que tener tres mandatos. La toma de conciencia frente a que la sostenibilidad es una obligación, de lo contrario, el mundo externo, la comunidad y las asociaciones van a restringir el uso de los materiales de empaque y el uso de polímeros para perjuicio de la industria. O sea que hay que tratar de invertir el desarrollo, que sea la propia industria tomando la delantera y no la comunidad y las organizaciones imponiendo a la industria por la pasividad. Ese es un gran punto. Segundo, la innovación, la flexibilización, la diversificación, entrar mucha gente joven a las industrias para que se refresque el concepto de diseño, de uso y la parte de responsabilidad social y responsabilidad por el medio ambiente, importante. Y tercero, el minimalismo. Creo que hay mucho sobre empaque, over packaging. Y lo que queremos es ahora realmente, menos es más, simplicidad, funcionalidad, monomateriales, barreras transparentes, combinación de materiales, de la biodiversidad y el polímero. Todo eso nos va a ayudar a una nueva percepción del mundo polimérico. Muy bien. Y finalmente, ¿cuál es su opinión acerca de esta segunda cumbre latinoamericana de embases? Bueno, estoy viendo en esta segunda cumbre un énfasis grande en la responsabilidad que se tiene en la industria, en la academia ligada a este sector para marcar nortes y entrar con productos al mercado bien comunicados al consumidor y que se reduzca el impacto ambiental negativo de polímeros. Si esto se vuelve verdaderamente masivo, va a ser para el crecimiento de la industria. La pasividad no es recomendada, porque la pasividad lo que está haciendo es que movimientos de las comunidades, de las ciudades y de las organizaciones regulatorias están prohibiendo el uso de materiales en muchas aplicaciones, en bolsas, en botellas, y lo que harían es una gran restricción de la industria. Así que creo que es la hora de tomar muy, muy en serio el papel propositivo en este sector. ¡Gracias!